... ¿Cómo les va a todos? Muy pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de jueves 22 de febrero. Por supuesto para compartir con todos ustedes toda la información, el resumen de lo más importante que ha acontecido en el día. Y vamos a comenzar justamente con algo de lo que se viene. Sabemos que el próximo lunes es el comienzo oficial del calendario de justamente escolar, el ciclo lectivo 2024. Pero bueno, está en dudas este inicio porque desde UEPC están analizando realizar una medida de fuerza. Con participación de 24 congresales llevamos una moción con una resolución de la Asamblea Departamental del día de ayer del no inicio de clases para el 26 de febrero por la quita de los fondos compensadores a las provincias, la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente y además de la ausencia de una paritaria nacional que regula nuestra paritaria provincial. Hemos tenido cambios, resoluciones que tienen que ver con condiciones laborales y hemos tenido también, primero, un desconocimiento por parte del nuevo gobierno provincial, de la última paritaria provincial firmada por el gobierno de la provincia y la UEPC dentro de una conciliación obligatoria. Y después una propuesta salarial que es la misma que ofrecieron a los gremios estatales y que eso sí aceptaron de manera trimestral, entonces nosotros la rechazamos por segunda vez. Nosotros como sector docente en la provincia de Corote estamos teniendo dos frentes de conflicto, tal cual vos lo decías, el conflicto nacional, que es el que te acabo de resumir en relación al Congreso, y el conflicto provincial. Esa es la situación en la que estamos en la actualidad hoy en nuestro sector. El cargo urbano, de esto nos habla el vocero justamente de la empresa Marco Saladio. Quita el subsidio, aclaremos que fue el gobierno nacional, solamente el transporte de Carlos Paz específicamente está subsidiado. Estaba subsidiado por la nación, sigue subsidiado por provincia y sigue subsidiado por la municipalidad Carlos Paz. Por supuesto que en el contexto de crisis que ya veníamos atravesando antes de que se tomara esta decisión repentina y arbitraria de quitarle a todo el interior el subsidio, estábamos en un momento de reacomodamiento del sistema para justamente ver cómo lo sostenemos. Cuando hablamos de sostener el transporte es no solamente que se siga prestando, sino que sea sustentable y sostenible en el tiempo. La quita del subsidio nacional hoy nos agrega un condimento de estrés al sistema muchísimo mayor. La municipalidad de Carlos Paz fue pionera cuando volvió a tomar el control de su propio servicio público de transporte pasajero, cosa que otras municipalidades han demorado más en hacer, algunas se están dando cuenta ahora de esta necesidad. Yo estoy convencido que la municipalidad va a sostener el aporte y va a redoblar, no porque lo vaya a multiplicar por dos. Va a ser un mayor esfuerzo porque si no, esa pata que deja de existir, que es la del gobierno nacional, no queda otra que la sostenga solamente el usuario. Y vamos ahora a una invitación, no solo para poder ver teatro, sino fundamentalmente para ayudar. ¿A quién? A Benicio. Es un pequeño niño que necesita realizar un tratamiento médico en el Hospital Garrahan de Buenos Aires y justamente mañana se va a llevar a cabo una obra, la de Trump, a beneficio justamente para juntar fondos para este niño. La situación es así, nosotros empezamos desde nacimiento, nos vimos que él nació con ese tumor en el entrecejo y bueno, entre idas y vueltas, a los 10 meses iba a ser intervenido quirúrgicamente en la estímica carácter Vélez Arche y entre esos dimes y diretes que hubo en los cambios administrativos, un día antes de la cirugía me dieron, no me aprobaron el presupuesto y no se lo pudo intervenir. Sí, así que después tuve que, fui a SEMO, el Centro Modelo de Otorreno y Laringología de acá de Córdoba, Córdoba Capital. Me dijeron que espero hacer los dos añitos, bueno, esperamos, pasó tiempo, yo me quedé sin trabajo, hice una obra social y bueno, agarré todo sola, fui a los pediatras de los hospitales públicos, principalmente de Cazacuna y bueno, me dijeron ahí, no lo pensé dos veces, a Andal Garrahan, que ahí tienes los mejores médicos de toda la Argentina, hablando de él, está acá que quiere hablar. Hola Benicio, miralo. Hola Benicio. La función de hoy es en el Teatro del Sol, Sala 3, en Villa Carlos Paz, a las 23 y 40, así que cualquier persona que quiera ir, se puede llegar a las boleterías del teatro, que van a ser los chicos de la misma obra, o si no, por las redes sociales, trum, es arroba trum, guión bajo cga, guión bajo malambo, ahí los chicos han difundido en las redes sociales toda la información. Más allá de la función, por supuesto, pueden seguir colaborando con la familia, así como bueno, toda ayuda y bienvenida sea. Vamos a otra campaña, porque como decíamos, se viene justamente el inicio del ciclo escolar y están lanzando una campaña para colectar justamente útiles escolares para los niños más vulnerables. Somos Útiles es una campaña que lo que hace es recaudar útiles escolares para este nuevo año lectivo, para que los niños puedan tener justamente los elementos para empezar a estudiar y empezar a formar su camino. ¿Qué están recibiendo? ¿En dónde? Lo estamos recibiendo en la peluquería Eduardo Valentinos, en la calle José Ingerida 108. Lo que recibimos son todo tipo de útiles, nuevos o usados, siempre que estén en buenas condiciones, por supuesto, porque por ahí alguna persona que tiene algunas cositas que no le sirven o que los tienen desuso, a otra persona les puede ser de mucha utilidad. Esto va a ir destinado al barrio de Colinas, va a estar cerca de lo que se llama Villa Fé, Barrio de la Esperanza, Barrio Grimer, en toda esa zona también depende mucho de la cantidad de las donaciones que la gente aporte y bueno, mediante eso y cuando nosotros tengamos el volumen de las donaciones, ahí veremos a dónde va destinado. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hay tiempo hasta el 15 de marzo. Bien. Recordemos entonces la dirección de la peluquería. La dirección es José Ingerida 108 y aquel que no puede acercarse, nos acercamos nosotros pudiendo llamar al teléfono 3541-3736-03. Hablamos ahora de salud y una nueva vacuna para embarazadas, todos los detalles nos los explica Laura López, quien es Secretaria de Estrategias Sanitarias y Acceso a la Salud de la Provincia. A partir del 1 de marzo estará disponible en nuestros vacunatorios una nueva vacuna destinada a personas gestantes que protege contra las formas graves de infección por virus incisial respiratorio a sus bebés durante los primeros meses de vida. Recordemos que las bronquiolitis o neumonías son las formas más severas de presentación del virus incisial respiratorio y que pueden ocurrir en niños previamente sanos y sin comorbilidades. Este germen es el causante de la mayoría de las internaciones por infecciones respiratorias agudas en la infancia y puede tener un desenlace fatal. Esta nueva vacuna, que se aplicará en una sola dosis entre la semana 32 y 36 de la gestación, busca transferir anticuerpos protectores al niño o niña desde el nacimiento hasta los seis meses de vida, por eso su importancia. Cabe mencionar que se puede administrar junto con cualquiera otra de las vacunas indicadas durante el embarazo, como es la triple bacteriana celular, la antigripal o COVID, también la hepatitis D y como todas las dosis de calendario oficial, ser aplicada en forma gratuita y obligatoria en cualquiera de los 800 vacunatorios oficiales de la provincia. Vamos rápido a ver cómo va a estar el tiempo mañana y también los próximos días aquí en Villa Carlos Paz y en cada una de las localidades a donde tenemos llegada con la señal de Carlos Paz Televisión. Para mañana, 32 grados de máxima la temperatura, no solo en Villa Carlos Paz, sino también en San Antonio de Arredondo, en Vialet Masé, en Villa Parque Siquiman y en Santa María de Punilla. En todas estas localidades, máximas de 32, mínimas que oscilan entre los 18 y 19 grados con el cielo totalmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. ¿Qué pasa más al norte de Punilla en la cumbre? 14 de mínima, máximas de 25 también nublado. En los cocos, mínimas de 16 y máximas de 28. Nublado también, al igual que en Capilla del Monte, que va a tener una mínima de 18 grados y una máxima de 29. Yendo para la capital provincial, en Malagueño, a ver, ahí estamos, 18 de mínima, máximas de 33 grados. Y en Córdoba, capital 20 de mínima, máximas de 34. Sigue mucho el calor, las altas temperaturas, pero con el cielo nublado y sin probabilidades de precipitaciones. Ahora sí, vamos a ver el extendido para Villa Carlos Paz. Para el viernes, 16 de mínima y máximas de 26. Y atención, porque sí, aparecen las probabilidades de precipitaciones, un 45% durante todo el día. El sábado, mínimas de 13, máximas de 25, sigue descendiendo la temperatura, con el cielo seminublado. Y el domingo, para cerrar el fin de semana, mínimas de 17, máximas de 20 grados, sigue bajando la temperatura y también con probabilidades de lluvias. Hasta aquí llegamos nosotros con la información. Agradecemos, por cierto, por habernos acompañado. Y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión. Que tengan una excelente noche. Agradecemos, por cierto, por habernos acompañado en vivo de Carlos Paz Televisión. Agradecemos, por cierto, por habernos acompañado en vivo de Carlos Paz Televisión.